Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Hernández para Política Monterrey y quiero en esta ocasión mostrarles un video muy peculiar donde estaba yo analizando las imágenes de mi dron con unas imágenes que me han mandado ustedes, el público. Hay una que se ha hecho muy viral, un video, un fragmento de video que se ha hecho muy viral de una de las muchachas que cae, lanzan desde atrás del muro de acero de protección Palacio Nacional, lanzan una bomba de humo hacia donde estaban las manifestantes y una de ellas toma la bomba de humo y se echa a correr y la regresa atrás del muro de acero hacia donde estaban los de seguridad pública resguardados. Y el dron toma el momento exacto de donde regresan la bomba atrás del muro, o sea, como cae la bomba atrás del muro. Y pues me pareció curioso y buena idea hacer este video y espero que les guste, denle like y por favor compártanlo, con eso nos ayudan bastante y esto es Política Monterrey, los dejo con este video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.